El representante uribista ha remitido contra Gustavo Petro por su misteriosa ausencia. ¿Dónde está el presidente? Hernán Cadavid del Centro Democrático ha recibido sus cuestionamientos contra el jefe de estado, que completó más de 48 horas sin pronunciarse en las redes sociales, en especial sobre lo que aconteció en las elecciones presidenciales en Venezuela. La incógnita por saber el paradero del presidente Gustavo Petro, que sigue sin pronunciarse tras la jornada del 28 de julio en Venezuela, continúa siendo el tema de conversación en el panorama político nacional, sobre todo luego de que algunos de los mandatarios de la región se han manifestado contra lo que sería el fraude en las elecciones del país vecino, en el que el Consejo Nacional Electoral, CNI, declaró como ganador a Nicolás Mauro. En el legislativo los señalamientos hacia lo que considerar la tibia posición del gobierno colombiano en relación a lo ocurrido en estos comicios no cesan. Uno de los más recientes fue el del representante a la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, que se despachó contra el primer mandatario que misteriosamente desapareció en la palestra pública y ha guardado un sorpresivo silencio pese al complejo panorama. Hace escasas horas conocimos el comunicado de la OEA concluyendo que lo que pasó allá fue un fraude. Esto ya no es asunto de partidos políticos meramente, así que nosotros rechazamos y repudiamos el fraude y robo. Lamentamos que no haya habido por parte del gobierno nacional una voz más contundente. Así como Trinan de todos los problemas del mundo, el presidente ya debió haber manifestado, indicó Cadavid. Asimismo, el parlamentario hizo mella en Juan es el paradero del jefe de Estado. No sabemos dónde está. Lleva no sé cuántas horas de silencio. Esta es la hora que no conocemos qué es lo que quiere o piensa el presidente de la República", agregó el representante que recordó el episodio en el que el día chavista de Jordao Cabello manifestó la ocasión en la que Petro, al parecer, pidió ayuda al régimen. ¿Será esa la razón del silencio? Se preguntó Cadavid, que hace parte de la bancada de la oposición al gobierno y que se unió a las voces que piden que el primer mandatario rompa su hermetismo y se pronuncie sobre lo que ha pasado al otro lado de la frontera, en el que el organismo electoral con solo el 80% de los votos escrutados, cuando faltaba un 20% restante, dio como vencedor a Maduro, con una corta diferencia ante Edmundo González.